que tenían valor hasta fonético no se ha deshidratado todavía al crear la inscripción fonética mixta sí la jeroglífica poco a poco estas inscripciones fueron cediendo a los logogramas ustedes ven estos son logos, son fechas estos son fechas y acá adentro tenemos pictogramas vinculados con logos pero ya no hay nada de escritura fonética esa deriva de la humisteca marcó al náhuatl y a eso es donde quiero ir la siguiente dice ya ven un códice de mixteca digamos de 1300 al 400 ya bastante tardío donde se preside por completo de cualquier tipo de escritura pictográfica fonética solo queda el pictograma y el logograma recuerden, logograma es un logo o un sello por ejemplo esta persona, si fuéramos en náhuatl salvando la distancia de que esto es mixteca pero si lo dejéramos en náhuatl, ¿cómo se llamaría ello? y tepat que es que me dice y tepat que es que me dice ese era su nombre en esa época la gente tenía un nombre de calendárico y además el apodo y con mucha frecuencia este se llama Fulanito de Tal este igual vas a ver en todos fíjate que también eso se ve en los murales de Teotihuacan con mucha frecuencia solo que en Teotihuacan no aparece el tonal únicamente otro predicador se los digo si a veces llevo años esperando a quien quiera dar una tesis sobre las lecturas de Teotihuacan podría ser un muy buen motivo antropológico y fácil además porque los murales están publicados la siguiente este casi todos los códices desplegados son mixtecas menos uno que es mechica y menos tres del área maya pero eso se identifica enseguida pero casi todos los códices que corren con mechica son mixtecas esto importa hasta un punto porque si se trata de representación de significado no hay problema pero si algún códice mixtecas representa sonido por casualidad puede que lo estemos leyendo mal así que hay que ser cautelosos con códices como el Borgia, el Baudlin, etc. aquí no hay duda ninguna pero si alguno de estos elementos tuviera valor fonético por ejemplo este lo escribió un trago y un teco como uno nahuatl siguiente siguiente por favor este más ejemplo de los códices mixtecos ustedes ven que cambia bastante pero tienen una formalidad que es parte de la escritura los códices no pretendían representar arte en la escritura así que la figurilla se reduce al mínimo el mixteco entonces en cuanto al estilo y sobre todo Xochicalco ya probablemente en cuanto al sonido también influyeron sobre la posterior escritura mechica estas estrellas de Xochicalco no se han leído todavía pero tampoco es muy difícil leerlas ¿no? quieren que hagamos una prueba a ver vamos a empezar acá arriba ¿qué le dice el nahuatl? el nahuatl el nahuatl el nahuatl el nahuatl el nahuatl el nahuatl ese año se llamó chiquadre olig fíjense es un año de cargador olig todavía no estaba vigente en esa época los cargadores de caza, cornejo, etc. son de la serie anterior que es viento ¿qué más? viento venado eso es trampa eso es trampa y herva y movimiento bueno después de ese año tenemos un día que es sí primero el número es chingnau y cali y después un predicado que es otra fecha ¿ves? bueno aquí hay un elemento jeroglífico y aquí una fecha es decir prácticamente todos son fechas así que es fácil de leer pero la verdad yo nunca le he encontrado no me he puesto para encontrar el sentido son de las cosas yo creo que quedan pero a lo mejor es como la esa que es estela que tiene poco casi sí mira aquí hay una mezcla con total seguridad una mezcla de motivos patronómicos e históricos la cuestión es que saber distinguirlos adiós niña cuídate la siguiente por favor este esto ya es de un códice mexica y ustedes ven que procura parecerse a los códices mexica ¿ves? es la misma formalidad así que esa fue la gran influencia de estilo pero no de contenido entre los mexicas estos códices representan la creación ¿cómo se llama el códice en el que? ¿cuántos códices mexicas mexicas hay que ser así de tipo plegable uno solo el bueno dos el boturini y el borbónico el borbónico es pre-hiparco el boturini copia el código pre-hiparco inmediatamente después de la invasión este y quedan unos cuantos códices chichimecas que podrían entenderse con chichimecas también como el códice cholo y demás y quedan montones como cincuenta este lizos doblados cuatro que son como códices ampliados y también quedan un buen de códices hechos ya de esta manera como Magliavecchi por ejemplo Magliavecchi lo lo pintó un informante mexica y la glosa la hizo un español igual que no sé el Vaticano 37 38 lo pinta un informante y la glosa la hace un italiano en fin ese tipo de códices mezclados si hay muchos quizás yo tengo unos 70 por allá que si quieres te paso un USB la matrícula ya es de otro tipo fíjate ya la matrícula es un código utilitario español pero sobre informantes mexicas pero era para continuar los tributos aquí tienes esta muestra de la glosa española el pictograma que describe la materia prima el logograma que describe las cantidades y este tipo de escritura que describe los nombres de las poblaciones tributarias así que en esta lámina tenemos tres tipos de escrituras y eso es lo típico del náhuatl náhuatl es una mezcla de escrituras pictograma logograma estos logos por ejemplo esto significa un traje militar de ocelote ¿cuántos trajes son? 20 el significado traje de ocelote es pictográfico el significado 20 es logográfico pero digamos que vaya para Chapultepec y eso ya no no ya está escrito fonéticamente pero claro que forman logos pero son logos de contenidos fonéticos casi todos este y son relativamente muy fáciles de componer además el español le escribió su nombre al lado ¿por qué un santán de Dios se puede escribir? o sea ¿por qué lo hago? mira es como nosotros por ejemplo si tú escribes martes ¿qué más? no bien jueves 16 de agosto jueves 16 de agosto está diciendo jueves de y agosto con alfabeto es decir eso es fonético pero 16 es ¿qué cosa? 16 ¿qué tipo de escritura es? 16 es lo mismo en chino que en español que en inglés se lee 16 no importa el sonido es heroífico ahora si ese 16 fuera un logo es decir ¿cuál es el signo de algo? sería además un logo gráfico ¿ves? nosotros también hacemos mezclas por ejemplo abres una hoja de internet y ahí mezcla al menos tres sistemas diferentes de escritura por lo menos a veces cuatro o cinco entonces a ver la siguiente dice sí la anterior entonces a ver la anterior ¿qué significado de la 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 ah porque esto representa el momento ideal de la creación si no es una fecha específica es son tres escenas de uno que dice aquí yo no distingo de ser a ver dos ya sí todavía tenemos un ciclo por excelencia ideal anymore y la para crear el mundo esta lámina separa a un conjunto de lámina que ya si son y tienen una concreta es el año dos cañas de 1507 si mal no me acuerdo la siguiente a ver fíjense que seguimos viendo mezclas de escrituras por ejemplo aquí se describe la casa del sacerdote de Cholula este es el códice de historia torteca y chimeca pero ven los glifos que representan los atributos de ese sacerdote pintados como lobos no son pictográficos son lobos en este caso y forman toda una nación que va escribiendo un glifo detrás de otro por supuesto esta lectura no es alfabética es mnemotécnica es decir, si tu conoces ya de antemano lo que dice ahí lo lees tranquilamente y te guías por eso si no lo conocen entonces tienes que deducirlo pero no era imposible deducirlo si no no hubiera funcionado vemos el caso de de esta lámina hay varias láminas donde se ve la coexistencia de escrituras aquí y aquí se dice el mismo nombre ¿qué nombre es ese? iscoato en este caso se resuelve iscoato y aquí como iscoato por lo tanto aquí tenemos una composición estrictamente fonética y aquí una mezcla con pictograma que es logográfico porque es un signo calendárico más fonema y eso es la misma lámina con lo cual ¿por qué? ¿por qué la misma lámina tiene esos dos sistemas? está enfatizando no cabe duda ninguna es una redundancia redundancia que enfatiza eso pasa mucho en los códices en la voz ¿pero no será que este dice el nombre del personaje y el otro es y de lo que está hablándole a ellos de su vida no, no es el mismo glifo dice iscoato iscoato algunos son fáciles de leer a ver por ejemplo este es un lugar es un lugar mi clan perfecto este es fácil todavía existe ese ese pueblo así es ¿quién lo dijo? que postran esto vale como otra ¿este? ah, es el de tapote ¿quién se llama tapote en agua? no no, tapote ya es no tamazolapa tamazul ¿este? ¿pero este cómo se lee? ¿el de abajo? clan yanguitlan y así sucesivamente hay mezclas en algunos casos hay pictogramas con fonéticos otros son puros antifonéticos este es puro jeroglífico etcétera este por ejemplo ascapotzalco ¿qué tipo de escritura es? logográfica ¿basada en qué? ¿en fonema o en pictografía? así que es un logograma pictográfica hay logogramas fonéticos lograma es una función que se le da al tipo de escritura bueno y bien aquí ve por ejemplo ya de una manera más más compleja ¿cómo fue? un atributo del árbol que es la forma más un atributo de la serpiente me da un nuevo nombre ¿sí? ¿la pictografía se llama toponínea? toda la toponínea tiene detrás ya sea un pictograma ya sea un pictograma o un fonema por ejemplo este ciudadaménico eso es ¿qué cosa es? es un topónimo ¿verdad? escrito con letras latinas ¿qué tiene detrás ese topónimo? tiene fonemas tiene el dibujo del sonido en cambio si yo en vez de escribirlo así pongo un águila con la serpiente significa lo mismo pero ya no hay un fonema detrás porque si yo fuera leer ese jeroglífico fonéticamente ¿cómo sería el águila con la serpiente? si yo fuera a leer jeroglíficamente ya como por su valor fonético cuacobato pero no no se llama cuacobato se llama méxico por lo tanto un logograma puede llegar a tener un significado diferente de su lectura fonética es es como un logo es como no sé los cinco aros de de las olimpiadas yo puedo leer los cinco aros o puedo leer olimpiadas ¿ves? ahora en el caso por ejemplo de mi chico que en los titulos les puse como muestra de algo más complejo mira cuando unes un sustantivo con otro generalmente le quitas la última parte por regla le quitas el sustantivo pero también la copoparta en este caso la vacía no vale como ni menos sino poco incluso la vacía sola o simplemente la barriguita de la vacía ya va a contar era posible escribir el libro de modo estrictamente fonético hay un cronista que dice que escribió poesías con ese sistema para escribir el poema necesita escribir el sonido tiene rima y cosas en este caso fíjense que la partícula que es un interfijo no se escribe eso no se pronuncia para que la partícula